Pues atentos porque os traigo el plan que preparan los anti-Superliga para hacerle una herida mortal a la competición. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a VozMadridista, televisión y el videoblog más madridista de todo el internet. Ayer subí un vídeo en el que os comentaba sobre la trama política que estaba urdiendo Zeferín, que se sabe perdedor de la sentencia judicial y que la sentencia judicial es inapelable, la del Tribunal Europeo no admite apelación, no hay tribunales superiores, así que sabe que la vía judicial está agotada para ellos, así que ha decidido movilizar la rama política para intentar saltarse, pasarse por el forro de sus cojones morenos la resolución del tribunal, activando los resortes políticos. Y ya está ahí el cretino de Macron y otros presidentes haciendo comunicados en contra de la Superliga, en contra de un proyecto privado, de ciudadanos privados y entidades legalmente constituidas de derecho privado de la Unión Europea, que no están haciendo nada ilegal y que tienen el respaldo de una resolución judicial del tribunal, pues aquí tenemos a los políticos haciendo comunicados en contra de eso. Es absolutamente dantesco, intolerable y asqueroso como estos sátrapas de zarpas peludas, llenas de estiércol y de sangre en sus garras, están tratando de manipular a la opinión pública y tratando de hacer legislación en contra de la libertad de los ciudadanos. Esto está adquiriendo tintes muy peligrosos que deberíamos frenar en seco. A esta gentuza hay que pararla. No creáis que es casualidad que este comunicado se haga el mismo día que la UEFA tenía prevista su reunión para ratificar el mandato de Ceferín, que es que es alutirante, porque se suponía que estaba para dos mandatos y ha decidido extenderlo uno más hasta el 2027, aunque acaba de decir que ya en el 2027 no se presentará. Y ya os voy a hablar porque esta declaración forma parte, yo creo, de ese plan, ese plan urdido que tienen en contra de la Superliga. Pero, como os digo, quedaros con el asunto de que la declaración de los países y la de la UEFA se hacen coincidir para demostrar que existe esa cohesión. No seáis bien pensados y creed en casualidades porque no existen. Esto se ha hecho así con un motivo que ya os voy a explicar. Pero antes de entrar en este tema, os voy a hablar también de una noticia que ha salido del mismo congreso de la UEFA en el que estaba Alke Laifi y le han preguntado sobre el asunto Mbappé y en cuanto a eso ha decidido dar las siguientes declaraciones. Dice, cuando ambos lo hayamos decidido, se lo haremos saber. Ha comentado Alke Laifi, refiriéndose al tema de Kylian Mbappé. A ver, aquí yo ya os dije en este otro vídeo, que es el único vídeo donde yo he tenido acceso a una fuente externa a todo el mundo del fútbol, pero que tiene información sobre este asunto por motivos que no vienen al caso. Os comentaba que es verdad que el señor Kylian Mbappé pretendía hacer una declaración o tomar una decisión sobre su futuro antes del partido de la UEFA Champions League, o sea, dentro de las dos primeras semanas de febrero. Y así lo acaba de decir también Lequib, confirmar que esa intención sí existía. La comunicación se puede hacer de forma privada, no tiene por qué ser una comunicación pública, pero lo que os comentaba en ese vídeo es que si Alke Laifi dice, cuando ambos hayamos decidido, se lo haremos saber, es que lo que está confirmando es que no existe ningún acuerdo entre París-Saint Germain y Kylian Mbappé. No existe acuerdo firmado, porque si existiera un acuerdo firmado de renovación, lo habrían anunciado. No existe ningún impedimento para anunciar que Kylian Mbappé se queda si es que se queda. De momento no ha firmado renovación y eso es lo único que podemos intuir con una certeza 100% absoluta. Que luego lo que estés negociando y que lo que haya dicho es, mira, si ganamos la Champions me quedo, si no, pues me voy. Y haya entrado en otros círculos o que ya haya decidido ir al Madrid o a cualquier otro lugar. Eso no lo sé, lo desconozco, no lo podemos intuir. Si es esa la situación y el Madrid no tiene ningún acuerdo, creo que el Madrid debería poner pie en pared y decir hasta aquí hemos llegado y Sanz se acabó y no continuar. Y si así, sacar un comunicado del propio Real Madrid indicando que no tenemos ningún interés en el jugador como se ha sacado en otras ocasiones. Apartado de este tema, continúo con el asunto de lo que creo que es una trampa que preparan a la Superliga o los equipos Superliga, sobre todo al Real Madrid. Todas las declaraciones que hemos estado viendo últimamente parecen tener un hilo conductor. Primero, tenemos las famosas declaraciones de Laporta diciendo que si la Superliga no se activa, la UEFA está muy interesada en que regresemos a la ECA, que por ahí ya hay alguna cosa. La propia decisión de la Superliga de iniciar acciones legales y reclamar daños y perjuicios por tres mil y pico millones a la UEFA, que también tiene su enjundia de contraataque, de posición, de fortaleza, pero también puede tener otras interpretaciones que vienen al caso. Y hemos visto también unas declaraciones de Dino, de Dino, no, de Aurelio de Ilaurentis, mi tocayo Aurelio de Ilaurentis a la sazón presidente del Napoli, que ha indicado que se encontró hace unos meses con Florentino en Alicante y le dije que tuvo merecimiento de darle comienzo a este proyecto. Lo que no puede seguir es que haya un monopolio que es antidemocrático. La Corte Europea afirmó que puede haber otras competiciones. Con Florentino se está estudiando una que tendría 5 mil millones de euros de ingresos que puede llegar a los 100 mil millones. A Florentino le expliqué que la idea inicial de la Superliga era equivocada. Se deben respetar los campeonatos nacionales que reflejan la afición y la base de cualquier movimiento deportivo. Si queremos hacer un campeonato europeo donde todos juegan contra todos, debe ser con 27 naciones, con los primeros 5 de las ligas top y los ganadores de las otras 22, disputando las ligas domésticas los fines de semana. En fin, aquí como veis el bueno de Laurentiis está diciendo que él se presentó en contra del modelo de Superliga. Ahora ya empieza a decir que esto es estudiable pero que se debe hacer con un formato que él entiende que deben ir los 5 primeros de cada liga. Esto va un poco en contra del propósito de la Superliga de hacer unas divisiones en las que puedan estar garantizándose una permanencia dentro de esas divisiones que les puedan permitir tener unos ingresos interesantes a ciertos equipos, todos cada uno en su nivel. Aquí pretende hacer una especie de liga europea con todo el mundo, con todos los países y todos ahí a cañón, a la que se accede solo y exclusivamente por los resultados de la liga doméstica. Sin tener ascensos o descensos dentro de la propia liga europea, esto haría que sea mucho menos atractiva en general. Pero bueno, aquí ya de momento se abre a una propuesta de Superliga mientras que hasta hace poco estaba en contra. ¿Y por qué se abre? Pues por lo que dice del dinero. No es Baladí que mencione de la propuesta que presenta con 5.000 millones en la Superliga actual y que podría llegar a los 100.000 millones. Ya os hablé yo del negocio de la Superliga, este asunto de la plataforma Unify, donde se consumiría el fútbol gratis, que es en realidad un proyecto de hacer una especie de Facebook del fútbol o de Instagram del fútbol o de red social del fútbol, donde se integren literalmente miles de millones de personas aficionados de fútbol para ver fútbol gratuito, pero también para recibir publicidad mientras estén dentro de la red social interactuando con las cuestiones de sus equipos y de su afición por el fútbol. Esto, por supuesto, lo que ha hecho ha sido abrir los ojos a todos los codiciosos del fútbol europeo y aquí es donde entiendo que está la trama que preparan porque si veis los comunicados que sacaron tanto el Inter como la Roma como algunos otros, una vez conocida la sentencia, hablaban de que, sobre todo mencionan que se mantendrán fieles a la ECA, a la Asociación de Clubes, The European Club Association, la ECA que está presidida por Alkelaifi, que le puso ahí, la ponen, desde luego los órganos los pone la UEFA, como han ratificado ahora, también han metido Alkelaifi de vicepresidente y han metido a Gil Marín, ese señor que se quedó con el Atlético de Madrid sin poner un puto duro de forma fraudulenta y condenada y que ahora sigue ascendiendo en plan trepa uno de esos traidores de los que os hablé, que es un lastre que deberíamos abandonar y creo que el plan que tienen dentro de la UEFA y dentro de la ECA es organizar una Superliga prácticamente idéntica y con el formato también de la plataforma. Estoy seguro de que están también mirando posibilidades de encontrar quién les monte una plataforma parecida a la que pretende Unify para ser ellos la que lo controlen, generar una especie de liga pero dentro de la ECA porque lo que dicen es ellos tienen la idea, nosotros tenemos los clubes y podemos ir adelante y de la misma manera que pueden copiarle al Real Madrid la estrategia de fichajes de talento joven cuando todavía están en una edad tierna en ciertas ligas como Vinicius, como Rodrigo, como Hendrick y esto nadie le impide a un Manchester City hacer algo similar o a un Paris Saint Germain hacer algo similar pues estos han dicho esto es una buena idea pero no queremos que esto esté controlado por cierto grupito de clubes élite a los que se les ha ocurrido el asunto. Queremos maniobrar para que lo trabajemos y nos lo quedemos nosotros dentro de esta institución que es la ECA, la Asociación de Clubes junto con la UEFA y probablemente además la idea pasa porque ellos tienen, saben que la UEFA tiene contratos con operadoras televisivas hasta probablemente 2027 y ese es el momento en que anuncia Zeferin que él se retiraría porque también saben que sería mucho descaro que Zeferin participase como figura en un proyecto similar a una Superliga aunque sea organizada por la ECA y con el amparo y el patrocinio y la connivencia de la UEFA es posible que hayan pedido en cierto modo su cabeza y como os digo también el planteamiento de que tendrán contratos que cumplir hasta entonces y entonces dicen bueno pues nos damos este plazo para formar bien el proyecto para tener metida y hecha de una forma correcta, blindada y que funcione bien la plataforma pero lo haremos nosotros y aquí a lo mejor intentarían dejar fuera del redil a el Real Madrid o ponerle en una posición en el que no le quede más remedio que claudicar ante esta situación han visto que la idea es buena, han visto que además es inmejorable en cuanto a ingresos porque si os digo del presupuesto que lo tengo por aquí porque también lo han presentado hoy el presupuesto de la UEFA Champions League para el próximo año 3.200 pretenden recibir de la Champions League mientras que la Superliga ya inicialmente comenzaba con 5.000 y con un potencial mucho mayor entonces han visto estas grandes diferencias y quieren ese pedazo de torta lo que pasa es que pretenderán hacer un híbrido asqueroso y también que no se dan cuenta que una de las cuestiones que se pretendía con la Superliga es que la UEFA sacase sus zarpas de ahí que todo este negocio, insisto, el modelo de negocio que se ha hecho hasta ahora por la UEFA, por las ligas, con un formato de operadores televisivos y venta de derechos de esta manera ha arruinado a todas las ligas todas las ligas están con dificultades económicas y no solo por el COVID estamos viendo que hasta la Premier League, la más pujante todos los equipos están a pérdida las operaciones no alcanzan no dan para que sea negocio y entonces o tienes el plan de Ceferín de que esto se convierta en un tema público controlado por los gobiernos o por la Unión Europea y por funcionarios dirigiendo los destinos del fútbol o tienes la otra posibilidad esta de una organización privada con otros motivos pero que quieren sacar al Madrid del papel preponderante y por eso las declaraciones de De Laurentiis y por eso el que hayan nombrado a Gil Marín dentro de la ECA dándole un puesto de relevancia y por eso mantener al que la hice y por eso las declaraciones de todos los otros clubes pretenden robar así de claro os lo digo robar la idea del proyecto de la Superliga para quedársela dentro de la ECA y que al Madrid no le quede más remedio que pues bajar la textud doblar el espinazo y entrar rindiendo pleitesía a esta gentuza con el reconocimiento tácito de mira si al menos esto sirvió para agitar el avispero y para que la UEFA se pusiera las pilas que estaba anquilosada y estaba resultando en un mal negocio aparte la UEFA en esta reunión ha presentado su puta propia agenda 20-30 donde pues hablan de sus valores equidad fútbol base pues ya sabéis lo de meritocracia falsa de la que han hablado siempre y de que todos puedan acceder y que no sea un tema de élites el propio Ceferino ha hablado de Liga Zombies sigue insultando a la gente aunque también ha dicho en este congreso que igual si quieren venir a hablar los de la Superliga que vengan a hablar o sea están abriendo también las puertas ya os digo que me da la impresión de que el plan que han trazado al ver la sentencia es el de básicamente vamos a robarnos el proyecto y vamos a hacer que estos vengan a comer de nuestra mano aunque sean los de la idea original me interesa saber lo que pensáis vosotros creéis que esta es una idea conspiranoica por mi parte o pensáis que más o menos es lo que se está cociendo entre bambalinas y una solución intermedia que pudiera hacer que un proyecto así se formase pero así ya echando o quitándole el protagonismo que hasta ahora tendría el liderazgo de Florentino Pérez y el Real Madrid dejadme vuestros comentarios aquí abajo dadle like al vídeo si os ha gustado compartidlo en todas vuestras redes sociales suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo chao a la Madrid